Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad vamos a hablar de un personaje muy querido y emblemático en la saga de Harry Potter. Me refiero a Dobby, el elfo doméstico. Seguro recordarás aquel momento en el que recibo un calcetín y se acerca a esa ansiada libertad. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si es esa libertad realmente plena? O si su verdadero acto de liberación llegó en un momento posterior. Es por esta razón que debemos profundizar en este tema. Dobby, como todos los elfos domésticos, vivía bajo un régimen de servidumbre, sirviendo a la familia Malfoy. Desde su aparición en Harry Potter y la cámara secreta, nos muestra este personaje una perspectiva única sobre la esclavitud y la libertad. Su deseo de proteger a Harry Potter, a pesar de los castigos severos que recibe, ya nos da pistas de querer librarse de sus cadenas. El momento clave llega cuando Harry ingeniosamente engaña a Lucius Malfoy para que le entregue a Dobby un calcetín, escondido dentro de un diario. Según las leyes mágicas de este mundo de fantasía, darle una prenda de vestir a un elfo doméstico lo liberaba de su servidumbre. Y de esta manera, Dobby es libre. Sin embargo, aquí es donde entra la cuestión filosófica e inclusive moral. Dobby es técnicamente libre. Pero, ¿qué significa esa libertad? Este elfo aún vive en un mundo lleno de prejuicios y desigualdades. Aunque ya no esté bajo el yugo de los Malfoy, el sistema que permite y promueve la esclavitud de los elfos domésticos sigue intacto. De manera que siempre será, a los ojos de este mundo mágico, un ser inferior. Sin embargo, Dobby utiliza esta libertad recién adquirida para servir a Harry Potter, alguien a quien admira y respeta profundamente. A lo largo de la saga, vemos como el personaje le ayuda en múltiples ocasiones, demostrando en todo momento su valentía y lealtad. No obstante, Dobby sigue siendo un elfo que encuentra su propósito en servir a otros, esta vez por elección y no por obligación. Algunos podrían decir incluso que este personaje se encuentra condicionado por su entorno, su crianza y las reglas que impone el sistema del mundo mágico. Sin embargo, el momento culminante, que podríamos decir hasta cierto punto, que define la libertad de Dobby, llega en la obra de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Cuando Harry y sus amigos están atrapados en la mansión Malfoy, Dobby aparece para rescatarlos en un acto de heroísmo supremo. Este arriesga su vida para salvar a sus amigos, es decir, pone por encima de todo su bien más preciado en beneficio de otros. Desafortunadamente, durante el rescate, Dobby es herido mortalmente por Bellatrix Lestrange. Con sus últimas palabras, Dobby está feliz de estar con su amigo Harry Potter. Este es un testimonio de su dedicación y amor, y del alcance de la verdadera libertad. Podemos afirmar en este preciso instante, cuando Dobby se sacrifica, que se libera de todas las cadenas físicas, emocionales y sociales que le oprimían. No solo salva a sus amigos, sino que también demuestra que su verdadera libertad no se logró con ropa, sino con un acto supremo de amor y valentía. La historia de Dobby es fascinante. Aunque lo pasamos de lado muchas veces, nos enseña mucho sobre la libertad y el sacrificio. Nos muestra que esta no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino también la capacidad de actuar con autonomía en favor de los demás y poniendo por delante un bien mayor. Dobby eligió servir a Harry precisamente por ese amor y esa lealtad, lo que convierte a su sacrificio en un acto de pura libertad. Esta lección sobre lo que significa ser libre y que es objeto de debate histórico nos debe acercar a comprender que la libertad más significativa es la que encontramos en los actos de amor y sacrificio por los demás. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para seguir abordando estas enseñanzas que nos dejan no solo los libros, las películas, las canciones y que hemos venido abordando continuamente a lo largo de los años. Tu apoyo me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Antes de terminar quiero darle las gracias a una persona que me recomendó hablar de este tema y que sé que escucha mis videos. Te espero la próxima. Gracias. Gracias.